No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mea. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de parito los días. Cielo, cielo. Bebida y agua para la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Bebida y agua para la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Desacatado Empatillado Empatillado Arco 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 Bebida y agua para la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Bebida y agua para la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Empatillado Arco 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 Bebida y agua para la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Bebida y agua para la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Bebida y agua para la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Desacatado Empatillado Arco 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 Dime los chinos The most winning Victor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167